Todos embelesados con José La Luz y sus polémicas declaraciones de que hay 10 temas del siglo XXI en los cuales Leonel Fernández no le da casa, no le gana. Esas declaraciones él las hizo hace una semana acá en la plataforma Impolíticamente Correcto y también las amplificó en los programas de RCC Media. Sin embargo, todos enfocados en José La Luz y no nos hemos percatado de que en efecto Leonel Fernández le respondió a José. Y usted dirá, ¿cómo? ¿Pero cuándo fue eso? Simple señores, para comprender que Leonel ya le respondió a José, lo que tenemos es que rememorar de que José La Luz está acusando a Leonel Fernández. Bueno, lo está etiquetando, señalando como un hombre desfasado, anticuado, que se quedó en la época de la Guerra Fría, en la era analógica y que por lo tanto Leonel no decodifica la economía, la sociedad, etcétera, del siglo XXI. Sin embargo, Leonel Fernández hace poco más, hace poco menos de una semana, montó en casa de campo una actividad a nombre de Funglode. ¿Y cuál era el tema? ¿Cuál era el tópico que se desarrollaba en esa actividad? Bueno, señores, las criptomonedas, el auge del Bitcoin y otras monedas de esa índole. ¿Y cómo nosotros, como humanidad, pudiésemos estar atestiguando, digamos, el paso del modelo económico bancario convencional a un modelo donde se instaure las criptomonedas? Ese tema no es un tema casual. Yo quiero que ustedes sepan que ese es el gran tema de la denominada época moderna. Porque mientras la banca y los gobiernos nos hablan de una renta universal básica, entiéndase que todo ser humano tendrá derecho a recibir una paga mensual que garantice una vida digna mientras vida tenga. El tema también de que esto será posible a través de una moneda digital emitida por los bancos centrales de todo el mundo. Eso por un lado que plantea un modelo de economía centralizada versus una economía totalmente opuesta, entiéndase, descentralizada gracias a la tecnología del blockchain, lo cual le daría más autonomía y libertad a los individuos. Ese es el gran tema que toca a los otros grandes temas de la época postmoderna. El dinero que llega vía cripto o la criptomoneda como dinero versus las monedas digitales creadas por los bancos centrales de todo el mundo. Desconozco si Leonel Fernández tocó específicamente el debate como tal. Lo poco que pude ver, lo que me quedó fue que Leonel habló sobre la gran posibilidad de que se esté dando una evolución, un desmonte de la banca convencional y que se instaure entonces las criptomonedas. Ver a Leonel Fernández hablar de ese tema dista mucho de la imagen que nos quiere vender José de la Luz. Pero lo que Leonel Fernández nunca va a decir es que la razón de ser de ese tema está vinculada directamente a que le huye como el diablo a la cruz, a que termine instaurándose la imagen de que él es un líder anticuado. Y es por eso que echa mano de ese tema, porque ese tema, ese tópico es muy manoseado, es muy debatido entre el público más joven y por eso era necesario responderle a José la Luz abordando ese tema, utilizando como pretexto la historia del dinero. Es por eso que afirmamos que con esa, digamos, con ese discurso, con esa comparecencia, Leonel Fernández, señores, le respondió a José la Luz y a todos los que entienden que es un líder desfasado. En particular, un servidor ha planteado que el ciclo histórico de Leonel Fernández de cara a la presidencia culminó. Y si tengo que plantear un escenario en el cual entiendo que Leonel Fernández no está preparado, contrario a lo que se vende, para lo que estamos viviendo hoy día, lo puedo justificarlo sin problema. Porque aquí hay un mito, el mito de los problemas que no se han resuelto. No, señores, los problemas nacionales siempre estarán ahí. El detalle es que mutan y tienen nuevas vertientes. El Leonel Fernández, que va a abordar la problemática de la educación en República Dominicana, es el Leonel Fernández que viene con la construcción mental de la época analógica. Y así sucesivamente en todos los sectores. Yo no sé si a la hora de la verdad, José la Luz me va a demostrar a mí que él puede con Leonel. Ahora, en ese sentido. Ahora, lo que sí sé es que ver a Leonel Fernández hablando de criptomonedas es una respuesta al discurso de José la Luz. Porque ese discurso como tal caló en el ego del líder y mal hicieron sus defensores y seguidores que salieron a responderle a José la Luz. Leonel Fernández nunca iba a mencionar el nombre de José por la misma razón que nunca mencionó el nombre de Quirino. Por la misma razón que nunca habló directamente del Quirinazo. Señores, Leonel Fernández le responde a José la Luz hablando de criptomonedas en esa actividad de Funglobe. Habrá que ver si al final del día quienes le escucharon le compraron la imagen o la idea de que en efecto él es todo el mundo. Todo lo contrario de lo que José la Luz a los cuatro vientos pregona. Tuve un sueño. Déjame ver y qué da esto. Supe y lo te do. Necesito descifrar un sueño. Dígame, ¿qué significa el dos? El dos. Segundo aniversario de los te do. Segundo aniversario. ¿Y otro dos? Esos son dos millones. ¿Cómo? Y tú eso cuarto. Y yo me soñé con el 22 también. ¿Qué da eso? 22 de agosto del 2022. Locutor, explícale tú lo bueno que te te sueño. ¡Con gusto! Es que el segundo aniversario de los te do trajo el dos de los cuartos. Y nuevamente la Garra 4 te hace millonario. Ahora con dos millones gratis para un solo ganador. Haz tus jugadas de la Garra 4 para generar tus códigos desde el primero al 22 de agosto, día en que celebramos nuestro sorteo de aniversario. Arranca a soñar tempranito para que te hagan millonario rapidito. Usted puede hablar de un tema en un medio o un periódico una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, seis veces, pero nunca hablar 20, 25 o pasarse meses hablando del mismo tema y de la misma persona. Porque esa frecuencia ya revela algo insidioso. De hecho, quiero que sepan que cuando se va a juicio de difamación e injuria, uno de los elementos que trata de verificar un juez para precisar para sí mismo si en efecto había una intención de difamación es la frecuencia. ¿Qué tanto tú hablaste de ese tema? ¿Qué tanto tú hablaste de esa persona? ¿Qué tanto repetiste algo que pudiese ser tomado como negativo de cara a la reputación de esa persona? Si lo haces una sola vez, es posible que con una disculpa todo quede ahí y digas que fue un asunto de ese día, de un asunto de tu estado de ánimo. Pero cuando ya es tres, cuatro, cinco, seis veces, al juez no le cabe duda de que había una intención en dañar. Miren, Roberto Fulcar, que no es santo de mi devoción ni de usted, etc., pasó por un proceso de cara a un medio en particular. Que a mí se me hizo sospechoso ver cómo ese medio era el que daba las primicias en torno a Roberto Fulcar. ¿Cómo es posible, me decía yo, que es este medio siempre el que esté destapando los escándalos? Me recordó el medio brasileño aquel que siempre tenía una premisa de un hecho trágico, un incendio, que fulano le arremotó la vida a fulano, etc. Siempre tenía las primicias. Y un día a alguien le resultó eso sospechoso. Comenzaron a investigar y descubrieron la aterradora realidad de que ese medio siempre tenía las primicias sobre hechos trágicos, porque eran ellos que propiciaban esos hechos. Si ellos tenían una primicia de una casa quemada, era porque ellos le prendían fuego. Si tenían la premisa de un choque en un lugar tal, era porque ellos chocaban esos vehículos. Y así sucesivamente. Y yo he aprendido en este ámbito a que las noticias que salen en la prensa, antes de darlas por buenas y válidas, hay que investigarlas. Y la última noticia que salió sobre Fulcar, ya destituido, que tiene que ver con una sentencia del Tribunal Constitucional en torno a unos directores regionales nombrados. Todos saben el revuelo que causó en su momento el tema de los, digamos, de los directores regionales nombrados en esta gestión. Que de todas formas, Fulcar salió hablando de eso. Pero bueno, esa sentencia no se corresponde y no se puede corresponder con estos directores regionales por lo siguiente. Dos razones. Número uno, el fallo de una sentencia de un tribunal constitucional no es algo que se da de un día para otro. Las sentencias de un tribunal constitucional en muchos casos pueden durar hasta años. Lo segundo es que no se puede tratar de estos directores regionales porque el ministro Ángel Hernández tiene apenas dos, tres, cuatro días en el cargo. Él no ha tenido tiempo a reunir el consejo directivo o ejecutivo y decidir si los que están actualmente siguen o se van. No ha tenido tiempo para eso. Entonces, ¿a cuáles directores regionales de educación se está refiriendo Diario Libre que supuestamente nombró Fulcar? Cuando hacemos la investigación, descubrimos que ese fallo del Tribunal Constitucional viene de lejos. Viene del encontronazo entre Andrés Navarro y Carlitos Amarante Barret en el gobierno o en la época de Danilo Medina. Ustedes saben que ambos fueron ministros de educación. Pero también saben ustedes que un ministro nombra a sus propios directores regionales. Pues ahí se dio un problema que la única vía de bajadero y solución entre dos danilistas fue acudir al Tribunal Constitucional para saber si se iban o se quedaban, si era legal o no. En fin, y ese fallo es el que finalmente se dio a conocer hoy. Pero Diario Libre le cambia el nombre a los ministros y lo pone como que es Roberto Fulcar, olvidando ellos que no puede tratarse, que es imposible que se trate de esos directores regionales. Por dos razones, lo que dije al principio, Ángel Hernández no ha convocado al Consejo Ejecutivo para hablar de eso. Y lo otro es que Eduardo Hidalgo, Eduardo Hidalgo fue en su momento quien sometió a ese tema enfrentando a Andrés Navarro y a Carlitos Amarante Barret. Así de simple. Recuerda un refrán que digo siempre, luchar por la libertad es algo más que odiar al opresor. No es que en República Dominicana no haya manejos antiéticos en la gerencia del Estado. Pero a la par con eso, o amén de, ustedes tienen que crear conciencia de que los medios pertenecen a empresarios. Y esos empresarios se la buscan con el gobierno. Y cuando un ministro no le pilla el juego a esos empresarios, se acude entonces a sus armas. ¿Y cuáles son esas armas? Los medios de comunicación. Los medios de comunicación. ¡Suscríbete al canal! Los medios de comunicación. Los medios de comunicación. Gracias.